Las medidas extraordinarias que acaba de tomar el distrito tras la alerta del alcalde, Carlos Fernando Galán, por la calidad del aire en Bogotá. El pico y placa se extiende a los sábados y se suspende el pico y placa solidario. La información la tiene Paula Belalcázar desde el puesto de mando unificado, allí en la quebrada La Vieja, en la parte alta de Chapinero. Paula, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Yo los saludo en directo desde los cerros orientales, específicamente ubicados en la quebrada La Vieja. Estoy con la Secretaría de Movilidad. Luego de ser declarada esta alerta por el deterioro de la calidad del aire, se tomaron medidas en el tema de movilidad. Habrá pico y placa este fin de semana, este sábado específicamente. Sin embargo, son las tres medidas más importantes que se aplicarán aquí en la capital. Secretaria, buenas noches y explíquenos, por favor, cuáles son las características de estas estrategias. Bueno, muy buenas noches para todos. Desde la Secretaría de Movilidad, las medidas restrictivas van a aplicar para toda la ciudad. Si bien la alerta se está declarando en unas zonas específicas, estas de movilidad aplican para toda la ciudad. Tenemos tres medidas específicas. La primera, no vamos a emitir nuevos permisos de pico y placa solidario hasta tanto, mientras sigamos en la alerta. Segundo, ah, bueno, perdón. Los que ya tienen permiso pueden seguir circulando, pero los nuevos permisos no se van a tramitar. Lo segundo, pico y placa para vehículos particulares se extiende al día sábado, como viene normalmente funcionando. Para este sábado, y los sábados se aplica de 6 a 12 del día. Para este sábado, entonces, las placas que no pueden circular en esta franja horaria son 6, 7, 8, 9 y 0. Y la tercera medida es para los vehículos de carga mayores a 10 años. Vamos a tener un pico y placa para ellos. Para los que sí pueden salir, entonces, de 6 de la mañana a 12 del día, pueden salir los vehículos de carga con placa par y desde la franja de 1 de la tarde a 8 de la noche, los vehículos de placa impar. Secretaria, ¿hasta cuándo se mantendrá esta medida hasta que la alerta lo amerite, verdad? Así es, estas medidas aplican desde mañana a las 6 de la mañana y de mantenerse la alerta se mantienen todas las restricciones y cuando se levante la alerta vamos a levantarlas a sí mismo. Muchas gracias, secretaria. Bueno, y nosotros también tenemos otros anuncios importantes, empezando por la declaratoria de la alerta de calidad de aire. Aquí está el anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán. Se toma la decisión de declarar una alerta zonal por deterioro de la calidad del aire por contaminante PM10 en el suroccidente de la ciudad. Ustedes saben que Bogotá está dividida en cuatro zonas en la medición que se hace precisamente en este índice. Esta es la zona sur-occidental. Esto se toma entonces en las localidades de Bosa y Kennedy, integralmente las dos localidades y parcialmente en las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón y Ciudad Bolívar. Es importante seguir haciendo claridad sobre estas cifras que entrega el Ivoca y por qué se declara esta alerta por el deterioro de calidad de aire. Y es que de acuerdo con el alcalde, pues pasaron 18 horas consecutivas en las que no se mejoró los índices de calidad de aire y por eso 50% de las estaciones que estaban en un monitoreo que registraba en rojo o en naranja, pues se declara esta alerta zonal por el contaminante PM10. Dentro de las medidas, además del pico y placa, otro punto importante es la educación. Las notificaciones para los colegios que se mudarán a la virtualidad y no tendrán clases presenciales serán hechas a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Educación. Hasta el momento, pues se conservan los que se mudaron a la virtualidad. Sin embargo, no hay ningún nuevo anuncio y se realizará a partir de esta noche. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.